26 equipos participarán en la edición 2020 de la Copa del Valle, representando a distintos sectores de Pérez Celedón y un representativo de Osa, un torneo con todo el apoyo de Café del Valle de la Corporación Copeagri RL. Los grupos se definieron tras el sorteo y quedaron así. El grupo A con buena vista de Rivas como cabeza de serie, La Ceniza, El Hoyón FC, Rivas FC, Plásticos Pérez Fútbol Club, Gallos Arrayados FC y General Eña Fútbol Club. El grupo B con Calle Moras, Unión Páramo, General Viejo, Atlético Páramo, Deportivo Arco Iris, Los Barbosa FC y Quebrada Onda. El grupo C encabezado por el campeón actual Pueblo Nuevo, San José de Rivas, Rivas La Máquina, Los Ángeles, Sporting FC y Real Cocorí. Y el grupo D con Jager Munich, finalista del último torneo, La Linda, San Rafael Norte, Castro Carazo, Juventud Uvita y Juventud Las Mercedes. Ahorita estamos en un proceso, acabamos de formar una asociación deportiva y andamos buscando un campeonato para ya poner al equipo a competir y surgió la oportunidad de este torneo que en las reuniones que hemos tenido he visto que es un campeonato que sí promete, tiene buen orden y la idea es entrar con todo para ver cómo nos va en este torneo. Pensamos que viene preparado, la intención es esa, hemos reforzado al equipo un poco, se mantiene la base, se mantiene la base del equipo un 90%, reforzamos algunas zonas pero creo que venimos preparados. Es un nuevo equipo que en realidad pues iniciamos este año y pues la idea es hacer un buen torneo, obviamente, ahí estamos armando un equipo para hacerlo competitivo lo máximo que se pueda, prácticamente en eso estamos trabajando. Competitividad, ser un equipo que viene a competir, no simplemente a participar, creo que tenemos un buen cuadro, respetando siempre a los rivales, hemos estado jugando unos partidos amistosos, he visto que la gente anda bien y ahí echar para adelante, echar para adelante lo que nos queda y darle duro y esperar estar en agosto en la final, ¿verdad? De cada grupo clasificarán cuatro equipos y desde ahí empezarán los enfrentamientos de ida y vuelta. Este campeonato tenemos 26 equipos, gracias a la respuesta que hemos tenido en este año de los equipos, les ha gustado la metodología. Se va a efectuar en el sorteo cuatro, vamos a tener cuatro tómbolas, las cuales se van a distribuir los equipos en cuatro grupos. Los grupos van a estar distribuidos en dos grupos de siete y dos grupos de seis, donde después van a jugar ida y vuelta y se van a definir los primeros cuatro equipos de cada grupo para llegar a octavos de final. Después de los octavos de final van a jugar ida y vuelta en sus comunidades y van a pasar a cuartos de final, igual ida y vuelta, semifinal y esperar ya la gran final. Café del Valle sigue demostrando su pasión por el deporte en el cantón generaleño. La Copa es todo un esfuerzo que lleva Operaciones del Valle y Copeagri integrado para las comunidades y fomentar lo que es el deporte. Definitivamente y también recalcar que el año pasado eran 18, entonces hemos crecido bastante. Bueno, te comento, de hecho eran más equipos y al ver el grado de competitividad de unos con otros y el afán por ganarla, porque no es una copa que reúne a las comunidades, sino es de prestigio, pues se fusionaron varios de ellos para hacer equipos aún mejores. El arranque de la Copa del Valle está pactado para este fin de semana.